Hola a todos, en este vídeo les voy a mostrar las diferencias que existen entre la saponificación en frío y la saponificación en caliente. Evidentemente la principal diferencia es la temperatura a la cual se lleva a cabo la saponificación. Cuando realizamos la saponificación en frío, normalmente la temperatura no supera los 40 o los 50 grados. Esta temperatura se alcanza debido a la propia reacción de saponificación, porque es exotérmica, y al desprender calor se calientan los reactivos y los productos. En este caso la velocidad de la reacción es la más lenta, ya que la constante de velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura, tal y como se puede ver en la ecuación de Arrhenius. Por regla general, la velocidad de una reacción aumenta a medida que aumenta la temperatura. Esto se puede explicar mediante la teoría de colisiones. Es decir, que mientras más caliente está la mezcla, más vibran las moléculas de los reactivos, y por lo tanto tienen más posibilidades de colisionar unas con otras. Esto tiene como consecuencia que la conversión de los reactivos va a ser mayor cuando se realiza una saponificación en caliente que una en frío. Esto se traduce en que la alcalinidad libre resultante, es decir, la sosa que sobra al final, va a ser mucho menor en una saponificación hecha en caliente que una hecha en frío. La saponificación en caliente la podemos llevar a cabo de dos maneras. La primera es aplicando calor, pero no el suficiente como para que llegue al estado de gelificación. Cuando el jabón llega al estado de gelificación, cambia su estructura cristalina y podemos ver que su aspecto es diferente en comparación con uno hecho por el método en frío. Un jabón que no se ha gelificado tiene propiedades ópticas diferentes a uno que sí se ha gelificado. Es decir, que un jabón hecho en frío que no se ha gelificado tiene un aspecto más opaco o mate en comparación con uno que sí se ha gelificado, que tiene un aspecto más cristalino y brillante. Este último, cuando se le añaden colores, suele tener colores más vivos e intensos. Como dije antes, podemos hacer la saponificación en caliente sin llegar a la gelificación, con el fin de que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Para ello debemos calentar la mezcla continuamente a medida que se lleva a cabo la reacción. Pero tenemos que tener especial cuidado de que la temperatura no suba demasiado, como máximo entre 50 y 60 grados. Una vez tengamos la traza, incluso un poquito antes, podemos retirarlo del fuego y así evitaremos que se gelifique. Otro caso sería que sí queramos que se gelifique. En ese caso, después de conseguir la traza, debemos seguir calentando, incluso permitir que la temperatura suba un poco más. Cuando se gelifica, notaremos que el jabón cambia de aspecto. Se puede ver como el jabón pasa de un color blanco mate a un color amarillento cristalino. Cuando se gelifica, el jabón se vuelve mucho más viscoso y difícil de manejar. Si lo pusiéramos en el molde en este estado, probablemente se produzcan muchas imperfecciones en su superficie. Así como un mayor aumento de la posibilidad de que queden burbujas de aire atrapadas dentro del jabón. Por ello, hay gente que prefiere que se produzca la gelificación una vez puesto en el molde. Para ello, habría que meter el molde en el horno para aplicar calor progresivamente durante un largo periodo de tiempo. La cantidad de tiempo depende de la cantidad de jabón que se meta en el molde. En cualquier caso, debe ser suficiente como para que se gelifique todo el jabón. De lo contrario, quedarían partes sin gelificar y el jabón no quedaría homogéneo. Es decir, que se verían manchas dentro del jabón de diferentes tonalidades cuando lo cortamos. Y esto le da al jabón un aspecto menos atractivo que teniéndolo totalmente gelificado o sin gelificar. Como se puede deducir, gelificar el jabón tiene el inconveniente de que se gasta mucha energía si lo comparamos con el método en frío. Sin embargo, con el método en caliente se observa que el jabón se seca y se pone duro mucho antes que con el método en frío. De hecho, un jabón hecho con el método en caliente puede estar seco y duro y listo para usar justo al día siguiente de haberlo hecho. Y sin embargo, con el método en frío habría que esperar mucho más tiempo, un par de semanas o puede que un mes, para que esté igual de duro y seco. En la imagen que se ve en la pantalla, el jabón de la izquierda está hecho mediante el proceso en frío, el del centro está hecho mediante el proceso en caliente sin gelificación y el de la derecha está hecho con el método en caliente con gelificación. A la hora de usar estos jabones, tanto del método en frío como del método en caliente, no vamos a notar mucha diferencia, prácticamente ninguna. Los dos se comportan igual, limpian lo mismo, producen la misma cantidad de espuma, acondicionan de igual forma y en general tienen las mismas propiedades. Como se puede ver, ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Utilizar un método u otro dependerá de las necesidades de cada uno. No se puede decir que un método es mejor que otro porque todo depende del punto de vista de donde se mire. En mi caso, suelo utilizar el método en caliente cuando las grasas que uso son sólidas a temperatura ambiente y me veo obligado a calentarlas para poder llevar a cabo la saponificación. En ese caso, intento evitar que se gelifique, ya que prefiero tenerlo más fluido para poder meterlo en los moldes. Y en mi caso, tampoco me gusta meterlo en el horno para que se gelifique totalmente, porque pienso que es una pérdida innecesaria de energía. Ahora bien, ese es mi punto de vista y cada uno puede hacerlo como mejor le guste. Pues bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil, un cordial saludo para todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.